El Instituto Costarricense del Café en conjunto con la Unión de Productores y Actividades Varias llevó a cabo un foro para informar a los productores sobre la situación actual del café. La actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural con la participación de unos 100 productores. Para la cosecha 2016-2017 se registraría una baja de hasta un 35% en la producción, lo que significaría que se dejarían de percibir unos 2.200 millones de colones en el Cantón de Pérez Celedón. De ahí la importancia de que los productores estuvieran informados. Bueno, una necesidad que hay a nivel de Cantón, primero es de información y capacitación. Estamos hablando de mercado, lo que pasa en el mercado mundial con café, lo que pasa en el mercado asiático, China, Corea y Japón, lo que pasa con las variedades que está a disposición el café para liberar, altamente productivos, que son tolerantes a la roya, y lo que pasa con cambio climático. Una necesidad que tenemos los productores de asesorarnos, de capacitarnos, y ese es el fin. Un grupo de un poquito más de 100 productores han llegado y eso, pues, no satisface. Si bien en cierto precio no tiene 8.000, resulta que esta semana, que fue de impacto, tanto de lluvia, provocó que hoy no tuviera más gente aquí en el auditorio. Los asistentes consideraron importante este foro. Es un coro de información demasiado bueno, porque uno se mete mucho en el asunto del café, y entonces le cuesta salir, y esta reunión es muy importante. Y este foro de hoy es demasiado bueno, porque nos están enseñando a aprender cosas, a enterarnos, por ejemplo, el sistema climático, a dónde está, a dónde va a llegar, qué difícil que está esto, lo vemos inalcanzable para el hombre en esta tierra, pero solamente Dios podrá hacer algo, y lo que podríamos hacer nosotros sería como parar ahí donde está el daño y que no continúen, pero eso lo hago yo, y los demás qué hacen, o hace un grupo, y el demás grupo qué va a hacer, difícilmente, y el sistema climático nos está matando. Asimismo afirman que la sequía los afectó mucho. Porque la sequía que hubo para la cosecha cafetaria fue demasiado, demasiado, fue catástrofe, porque enero, febrero, marzo, en la comunidad mía cayó un aguacero nada más, medio fluyó el café y se arrosilló, en abril llovió, y fue la que pegó un aguacero, y un poquito más de agua, y pegó esa cosecha, y entonces fue demasiado mala, re mala, re mala, como nunca en la historia. Para contarle algo, para contarle algo, el año pasado yo entregué 221, y este año llevo 48 fanegas, ya repelé, me quedan más o menos 15, 20 fanegas de veranero, que el año pasado me entregué 47, y este año no va a llegar. Entonces la inversión es igual, es grande, la inversión es la misma, o más grande, vos cortas el café, ¿y por qué la cosecha? Por sequía, uno. El otro, porque todavía efecto de la arroya, las fumigaciones. Bueno, a mí me ha parecido algo impresionante, nos hemos enterado hoy de cosas, digamos, que ha traído el encafé, como son el mercado, digamos, internacional, como se, las gestiones, como se, de donde empieza el café, hasta el mercado, digamos, ya fueron las exportaciones, también, digamos, me encanta lo que es el clima que se está dando, el cambio que se está dando, digamos, en el clima, es algo que nos está afectando demasiado, este año hemos visto ese cambio tan drástico, digamos, de lo que fue una sequía, ahora unas lluvias tremendas, de donde no floreó el café, no se dio la floreación. Los productores esperan tener ayuda para salir adelante en esta crisis que afirma que están.